Ella es policía en Nueva York. Trabaja en barrios que son barrios donde son peligrosos en realidad. Y tiene dos profesiones. Una, en un momento se pone el chaleco antibalas, las pistolas y todo eso. Y otra, ella desfila en ropa interior. Mira, ahí algunas fotitos de ella. Te muestro la foto porque, para que no te entusiasme cuando te la presente. Aquí está entonces con nosotros Samantha Sepúlveda. ¿Cómo le va, Samantha? Ah, muy bien, don Francisco. Gracias. Gracias. Nunca había visto una policía con tanto chaleco antibalas. Pero estamos muy contentos de tenerla aquí, Samantha. Tú hablas bastante bien español. Estuviste, además, escuchando lo que dice doña Mercedes, lo que dijo Pablo Montero. Cuéntame un poco de tu vida, porque ¿tus papás de dónde son? Ah, mi mamá es de Santo Domingo, Dominicana, y mi papá... ¡Woo! Y mi papá es Dominicana también y tiene raíz de España. Ya. Y tú, ¿naciste en Nueva York? No. Nosotros nacimos, mi hermana y yo nacimos en Santo Domingo. ¿Ya? Y a los cinco años, mi hermana y yo vinimos para los Estados Unidos con mi papá mío. Y mi mamá entonces vino un año después de ese tiempo. ¿Y siempre pensaste tú en ser policía? ¿Qué te llamó la atención de ser policía? No, porque yo lo miraba y, ay, son gordos, se comen donuts, solo toman café, no hacen nada. Nunca pensaba en eso, pero siempre cuando era niña, siempre pensé, tengo que hacer algo para ayudar a mi familia. ¿Y qué va a ser eso, verdad? Quiero ser, primero pensé, puedo ser abogada, pero entonces no me gusta cómo son ellas mucho. Y entonces pensé, puedo ser doctora, pero entonces la familia mía siempre tiene muchos problemas. Todo el mundo está enfermo. Y entonces la cosa natural, como estaba pensando, mi papá se fue, mis papáes se dejaron cuando yo era bien niña. Y yo pensaba, ¿qué voy a hacer para proteger a mi familia? Tengo que ser el hombre de la familia, alguien lo tiene que hacer. ¿Qué voy a hacer? Y policía hará algo natural para mí. A mí me gustaría tener un hombre en la familia, ¿sí? A ver, veámosla de policía. ¿Cómo se ve de policía? Para que tú me cuentes un poco. Ahí estás de policía, ¿verdad? Es totalmente diferente. Muy diferente. ¿Y qué te dice la policía cuando después te ve con esto, ropa en traje de noche, poca ropa? La primera vez que yo fui a un... teníamos algo de la estación de la policía, una fiesta así de Navidad. Y yo entré y le dije, hola a todas las mujeres que trabajan en la corte. Y me miraban así, y ella, y seguían. Y al fin yo le dije, pero Carmen, ¿por qué tú no me dices hola a mí? Yo soy Samantha. Y ella no supo que era yo la misma persona, porque no estaban... Porque yo era policía primero por tres años. Ya. Entonces nadie me vía como yo me aparentaba con ropa o sin ropa. Pero ahora todos saben que tú haces las dos cosas. Ya todo el mundo sabe. Todo el mundo. No hay como... ¿Y te autorizan a hacerlo? Sí, porque este es mi trabajo que yo hago en el lado. Hay muchos policías en mi departamento, son carpinteros, plomeros. Mírala, mírala, mírala. No, hello. Oye, pero dime una cosa. Tú te juntas con gente que de pronto tienes que arrestar. Oh, claro, porque a donde yo trabajo es un lugar que es peligroso. Sí. Entonces estamos muy activos. Y yo nunca he hecho a esa persona que digo, ah, yo voy a colectar mi cheque. No, yo hago mi trabajo y lo hago mejor posible que yo lo pueda hacer. Tu familia se pagaron el viaje de Nueva York hasta acá porque querían estar presentes, ¿verdad, Jessica? Aquí está toda la familia, don Francisco, los hermanos, la tía, la mamá, las amigas también. Y yo quiero preguntarle si, Omara, ¿no le da miedo? ¿O qué es lo que le da más miedo? ¿Que su hija ande de policía o que ande modelando ropa interior? Me da miedo porque anda de policía, porque normal, está en peligro. ¿Que modelo? No. Porque no creo que le vayan a hacer nada. Oiga, pero pueden, hay unos que matan con la mirada. No, no la van a matar. No. No, yo sé. Y además usted es muy orgullosa de su niña. Al principio sé que estuvo un poquito rejega, un poquito, no estaba muy de acuerdo con lo que estaba haciendo de modelar la ropa. Sí, porque como dominicano al fin un poquito ya somos arcaicos ahí, pero después ya me acostumbré a mirarla, estoy muy, muy orgullosa de ella. Muy orgullosa. Mira, don Francisco, además de bello e inteligente, hasta me encanta tu sentido del humor. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...